En 1821, con la batalla de Carabobo, obtenemos la independencia. En 1824 se obtiene la independencia de América, se sella en la batalla de Ayacucho. En 1830 muere el libertador Simón Bolívar, quien había sido el inspirador de gran parte de esa gesta y el conductor. Y muchas de las reformas que él plantea, como por ejemplo, liberación de los esclavos, repartición de las tierras de la corona entre los servidores de la república y otras medidas quedan en suspenso. Se inaugura durante un siglo lo que será llamado la República Oligárquica. Bolívar lo llamó despectivamente en una carta. Aquí mucha gente lo que quiere es continuar a la española. Vale decir, cortar los vínculos, pero seguir con la sociedad de castas. Una sociedad dividida entre esclavos sin derechos, indígenas con unos derechos mínimos, pardos excluidos y una pequeña oligarquía integrada en gran parte de blancos mínimas. Ese proyecto, de luego, causó una serie de guerras civiles, entre otras la Guerra Federal. Durante cinco años las masas venezolanas lucharon contra los ejércitos de la oligarquía. Y aunque fue una guerra que, por la muerte de su principal dirigente, Ezequiel Zamora, terminó en un pacto, en el Tratado de Corche, de todos modos golpeó mucho el poderío de la oligarquía. En Venezuela no tiene un poder tan directo y tremendo como en otros sitios. A principios del siglo XX, dos dictaduras andinas terminan de centralizar el poder, crean un ejército nacional y la segunda de ellas, la de Juan Vicente Gómez, entrega gran parte de las concesiones petroleras. A la muerte de Gómez, a partir de 1945, empieza un periodo que uno pudiera llamar de populismo, socialdemocracia. Hay un breve ensayo de tres años de socialdemocracia. Viene una dictadura neopositivista. En 1958 vuelve la democracia, es una democracia formal, socialdemócrata, y entonces que concede algunas ventajas y que, sin embargo, se agota. En 1983 cae el sistema financiero con el llamado Viernes Negro. Bueno, en 1989 el presidente Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, de Acción Democrática, impone un paquete fondo monetarista. Hay una sublevación de talla nacional, aunque la llaman el Caracazo, y una semana de combate callejero, varios millares de muertos. Eso deslegitima el populismo o la socialdemocracia. Viene una década de combates, de movilizaciones populares muy arduas. Un candidato social cristiano gana expulsado de su partido la presidencia y toma las últimas grandes medidas neoliberales. Y en 1998 gana arrolladoramente la presidencia Hugo Chávez Fría. Él había protagonizado una rebelión militar en 1992 contra la represión que hubo por la rebelión contra el paquete fondo monetarista. No tenía partido, no tenía medios de comunicación, no tenía dinero, y sin embargo el pueblo lo eligió. Y entonces ahí estamos ya en los umbrales del siglo XXI. La socialdemocracia, sería mezquino negarlo, hizo cosas importantes, amplió la educación, creó algunos sistemas de seguridad social, nacionalizó la industria petrolera hacia 1973, 74, 75, pero lamentablemente después empezó a echar atrás toda esa serie de conquistas hasta que el socialcristianismo, por ejemplo, le quitó las prestaciones laborales a los trabajadores. Se creó una especie de élite partidista y cada vez más la democracia se volvió en un ritual de que cada cinco años las masas iban a votar por el candidato socialcristiano o el socialdemócrata y no había ningún cambio. De hecho, en 1958, mediante un pacto llamado el Pacto del Punto Fijo, se había dicho que no iba a haber debate sobre programas, que se iba a excluir a los socialistas y que solo se debatiría sobre planchas y candidaturas. Ese programa se aplicó casi durante 40 años sin salirse ni un ápice de esa especie de coto prefijado. ¡Muyenle! Con el socialismo del siglo XXI, fundamentalmente ha habido una drástica disminución de los niveles de pobreza. Venezuela actualmente tiene uno de los índices o el índice de desigualdad menos alto en toda América Latina, cosa que es sumamente importante. Se ha reducido prácticamente a la mitad los índices de pobreza, tanto extrema como de pobreza relativa. Se ha duplicado la matrícula en educación superior. Se han incrementado todas las demás matrículas en educación, en todos los grados y los niveles. Y además se venció el analfabetismo, cosa importantísima. Muchos de los países latinoamericanos todavía son países con analfabetismo. Pues en un esfuerzo extraordinario de movilización social, Venezuela logró vencer el analfabetismo. Y hay un premio de la UNESCO que además lo testimonia, un galardón de la UNESCO. Hay que decir que el presupuesto dedicado a educación no llegaba antes a más de, ni siquiera alcanzaba 3% del PIB. Subió abruptamente a 6% del PIB y actualmente se está aproximando al 9% del PIB. Es decir, Venezuela está haciendo un gasto considerable en educación y ha ampliado las oportunidades educativas a todos los niveles. En realidad, en la socialdemocracia, una de las formas reales de perpetuar la distinción clasista y la división social era ir poco a poco excluyendo a las personas con menos recursos simplemente porque no había matrículas, no había cupos. Y porque la educación superior, ante esa falta de cupos, ponía exámenes que privilegiaban a los que tenían más calificaciones y estos venían usualmente de los institutos privados. Entonces, eso se ha corregido mediante la creación de una infinidad de institutos de educación media y educación superior. En primer lugar, cuando la oposición presenta un proyecto de gobierno, lo primero que dice es vamos a continuar los logros de las misiones. Es decir, la obra del proyecto bolivariano. Verdaderamente pobre oposición es esa que no encuentra otra cosa que decir bueno, no vamos a deshacer lo que está haciendo el gobierno que es sumamente básico. Ahora, la oposición en ese sentido es muy dudoso que tenga programas sociales. Los partidos socialdemócratas y socialcristianos justamente le quitaron todos los derechos sociales a la gente. Por eso hubo, tienen que recordarlo, la gran sublevación popular del 27 de febrero de 1989 y después las masivas movilizaciones sociales que han seguido. Lamentablemente, una parte importante de la oposición no se consuela o no se resigna a la pérdida del poder y busca siempre bien el golpe de Estado. Ya intentó uno apoyado por Estados Unidos en el año 2002 o busca que Estados Unidos invada o tiene esperanzas puestas en una invasión de algún país vecino como Colombia que esperan ellos que lo restablecerán en el poder. Por Dios, invasor no toma el poder para regalárselo a alguien. Es decir, ese es un proyecto enteramente sin sentido. Yo creo que sus perspectivas de tomar el poder de nuevo son casi inexistentes. Tendrían que crearse fuerzas políticas nuevas pero todo lo que se llama ahora Cuarta República eso ya desapareció. Es bueno enfatizar para las audiencias en Venezuela los partidos tradicionales no se prohibieron, no se ilegalizaron, no se persiguieron simplemente la gente dejó de votar por ellos y actualmente cuando quieren volver a entrar en una elección tienen que recoger firmas para llenar el número mínimo de apoyos que requiere el Estatuto Electoral, la ley de elecciones. Desaparecieron por sí mismos y eso es lo peor que le puede pasar al partido. ¡Huele! Enorme liderazgo de Hugo Chávez Frías que por una parte para mí es sumamente positivo porque él toma decisiones que muchos otros no tomarían decisiones progresistas implica un riesgo o una vulnerabilidad los seres humanos somos vulnerables, somos débiles una enfermedad, un atentado ha habido muchos proyectos de atentados un accidente podría quitarlo del medio de modo que en realidad sí, efectivamente, eso es así el propio libertador Simón Bolívar decía que no hay situación más peligrosa que la de una república que depende de una persona. Ahora en 1988-89 se podía decir lo mismo no había dirigentes salió todo el país a la calle a protestar contra un paquete fondos monetaristas lo masacraron y no hubo un partido una organización que tomara el comando aquello yo no podía decir y sin embargo fíjate muy poco después hay una rebelión militar de Hugo Chávez Frías yo diría que las situaciones en alguna forma crean o propician a sus hombres ojalá que Hugo Chávez dure muchísimos años en el caso muy terrible de su falta estoy seguro que una cantidad de personas de talento seguirían la carrera que él ha señalado y con suficiente acierto como para mantener el proceso lo único que puedo decir es que hay una cantidad de ministros de promociones nuevas se rotan con muchas frecuencias se pasan de una responsabilidad a otra ahora si se está preparando un relevo y un relevo a la primera figura yo no te sabría decir yo soy un ciudadano de a pie pero si creo que hay que estar ante esa contingencia hay dirigentes históricos que han durado mucho como Fidel otros como Bolívar murió apenas iniciando la madurez a los 47 años y su pérdida fue un verdadero desastre entonces yo creo que se debería prever estos mecanismos pero no sé si se están previendo o no ojalá bueno mira el proceso de emancipación en América Latina y el Caribe justo es decirlo arranca antes incluso de nuestros pronunciamientos con la gran rebelión de los esclavos en Haití esa fue una guerra social que liberó a los esclavos y que además ayudó mucho a Bolívar cuando él llegó allá exiliado le prestó mucha ayuda en el 19 de abril de 1810 hay un pronunciamiento de los venezolanos que desconocen al capitán general había una crisis en España porque las tropas de Napoleón Bonaparte la habían ocupado de paso para Portugal habían forzado a las reyes a dedicar en Bayona eso produjo una gran debilidad del gobierno español y entonces primero Caracas pero después inmediatamente toda otra cantidad de capitanías y capitales de virreinatos empezaron a declarar las independencias se produjo entonces una lucha que paradójicamente fue más una guerra civil al comienzo que una verdadera guerra internacional contra las tropas de la metrópolis los realistas y los patriotas se enfrentaron a veces con una extrema ferocidad y hay que decir que paradójicamente también las clases más desfavorecidas esclavos pardos etcétera tomaron al principio el bando del rey porque el rey había sido como una especie de protección de ellos contra los abusos de los oligarcas Bolívar de una manera genial revirtió esa oleada al dar la libertad a los esclavos y entonces al hacer el reparto de los bienes de la corona a los contingentes que entraran ahora Bolívar logró imponer esto en Venezuela en parte la nueva Granada en otros sitios no Bolívar liberó una parte de América del Sur lo que el territorio comprenden actualmente Venezuela Panamá Colombia Ecuador Perú y Bolivia Bolivia fue creada y le pusieron ese nombre como un homenaje a Bolívar imagínate tú seis naciones hubo otros libertadores meritorios está por ejemplo el general San Martín en Argentina que además llegó hasta el Perú fue considerado protector del Perú y entonces después de una entrevista muy amigable decidieron pues dejar que Bolívar culminara la tarea de la libertad del Perú y San Martín se retiró hubo estuvo Artigas estuvo Oiguin en Chile estuvo el cura Hidalgo en México es decir fueron muchos libertadores ahora lo grave fue eso cuando estas primeras revoluciones o insurrecciones perdieron su impulso las oligarquías retomaron el proyecto de la sociedad de casta tratar de hacer perdurar la sociedad y lo lograron intentando conservar la esclavitud que Bolívar había desterrado y que constantemente en sus proclamas en las constituciones etcétera la había esterrado y mediante el llamado voto censitario todas esas constituciones europeas y americanas que hablan de la democracia eran en realidad constituciones oligárquicas porque solo podían votar elegir y ser elegidos los que tenían un cierto nivel de riqueza Bolívar reaccionó contra eso en el proyecto de la constitución de Bolivia él exigía únicamente que se supiera leer y decía saber y no riqueza son los requisitos para ejercer los derechos de ciudadanos pero lo cierto es que eso se extendió durante casi todo el siglo XIX una de las pocas constituciones no censitarias fue la efímera constitución jacobina de 1793 por allí que permitió que votara todo el mundo de resto eso que se llama democracia en Europa en Estados Unidos en otros sitios fueron cerradas y entonces eso se restableció como un modo de control de las oligarquías solo podía tener el poder político quien ya tenía el poder económico y contra eso hubo insurrecciones sociales en Venezuela nuestra guerra federal en otros sitios las hubo algunas medio triunfaron otras fueron sofocadas y en muchos casos es una lucha de todavía continuo en 1989 toma el poder Carlos Andrés Pérez que era un dirigente socialdemócrata que había dirigido la gran represión contra la lucha armada venezolana de la izquierda entonces toma el poder por segunda vez ofrece que va a volver una prosperidad que hubo en Venezuela en función de la crisis del petróleo pero por debajo de cuerda firma un paquete económico con el Fondo Monetario Internacional que implica retirada de todos los subsidios económicos que había alimentos y otros artículos de primera necesidad venca de prácticamente casi todas las empresas del estado liberación de las tasas de interés en Venezuela las tasas de interés llegaron a estar en 60, 70, 80 hasta 90% anual etcétera duplicación del precio de la gasolina inmediatamente los comerciantes acapararon todos sus bienes con el objetivo de subirle los precios y el pueblo se quedó en la calle sin protección de nadie sin orientación de partidos de dirigencia etcétera había habido un alzamiento por una situación parecida tres años antes en Mérida fue llamado el Meridazo entonces todo el pueblo venezolano de manera espontánea yo llamo eso el movimiento social instantáneo sin que lo convocara un partido un dirigente un programa de la monaca amarilla salió a la calle a protestar en algunos casos hubo saqueos y hubo una semana sangrienta de represión con millares de muertos esos muertos fueron enterrados en fosas colectivas yo estuve presente en la apertura de una de ellas y de infinidad de ellos no se ha sabido todavía el destino claro mediante una ley marcial y medidas extremas de represión contra la población civil se reintagró algo parecido a un orden pero la socialdemocracia quedó deslegitimada entonces empezó únicamente a estar apoyada por la represión y entonces y entonces en el término de una década pues tuvo que surgir el proyecto bolivariano y ganar las elecciones por mayorías abrumadoras el proceso bolivariano tendrá como trece o catorce elecciones ya que ha ganado en una década siempre por unas mayorías amplísimas perdió una sola que fue para una reforma constitucional prueba además de la legitimidad de las otras porque como decía el actor Sean Penn que le fueron a preguntar sobre eso decían Chávez es un dictador y él decía estúpido dictador no pierde elecciones pues Chávez perdió una reforma constitucional y la reconoció el centro de todo eso para quitar de una vez todas las excusas coartadas etcétera es Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima estamos en un mundo en que las reservas petroleras durarán quizá medio siglo más un poquito más y hay una rebatiña de las potencias para acaparar las fuentes de hidrocarburos Petróleos de Venezuela es una industria propiedad de la república del estado venezolano pero había habido un plan de reprivatización y había una nómina mayor privatizadora de esas empresas que venían todavía de las viejas empresas privadas que planteó prácticamente el proyecto de privatización sobre eso fue toda la polémica del golpe la excusa fue que en el 2001 hubo 49 leyes de reformas reformas necesarias indispensables por ejemplo limitar la pesca de arrastre en las costas extender ese límite iniciar procesos de reforma agraria etcétera pero en el fondo la contención era sobre petróleo de Venezuela y entonces empezó Fede Cámaras la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela asumieron el control de la oposición eso es lo más cómico es unos empresarios convertidos en jefes políticos de la oposición él roto en una caricatura genial Paco Rábado cuando hubo el golpe ponía dos personajes españoles uno decía pues hombre parece que en Venezuela tomó el poder la patronal y el otro decía ¿y dónde no? pero aquí fue descarado la Federación de Patronos de Venezuela que tendrá unos 2.000 miembros conjuntamente con el ejército tomaron el poder por la fuerza bruta sencillamente mediante un golpe de estado en el cual un gobernador de Caracas que había sido elegido con votos bolivarianos o chavistas se pasó y utilizó la policía municipal como milicia que fue la ejecutora del golpe entonces fue un golpe mediático cuando el presidente se dirige a la nación le cortaron la mitad de la pantalla como en Batman 1 pues el Joker aparece primero corta las autoridades después se queda con toda la pantalla le cortaron la pantalla pasaron una filmación hecha el día anterior de unos generales hablando que habían tomado el poder a unas personas que se defendían de unos francotiradores la representaron como que estaban disparando contra una manifestación una cantidad de engaños mediáticos y se tomó el poder por la fuerza bruta y se secuestró al presidente magnífico todo estaba listo asegurado todos los canales hablaban maravillas del nuevo presidente que era un dictador que de un plumazo revocó la constitución una constitución votada por el pueblo no es que unos representantes la votaron no, no, no fue sometida a referendo y votada mayoritariamente con una mayoría inmensa por el pueblo venezolano bueno pues de repente las masas empezaron a moverse a moverse a moverse hacia el centro de las ciudades de las periferias y hubo una marejada humana de tal magnitud que los militares golpistas temblaron ante la idea de dispararles o que hubiera habido que matar centenares y centenares de miles de personas ninguno tuvo el coraje de disparar y entonces bueno simplemente sin mover un dedo sin disparar un tiro las masas retomaron el poder y posibilitaron el restablecimiento del presidente paralelamente con esto las guarniciones legales leales al proceso democrático que habían sido engañadas pues manifestaron su solidaridad con el presidente y este regresó a palacio no hubo represión contra nadie nadie fue preso este todos los que firmaron el acta que según el jurista Juan Carlos Monedero son cómplices de terrorismo de estado presidieron no solo no fueron enunciados sino que fueron después amnistiados y no se actuó contra los medios de comunicación que fueron los actores directos del golpe no se tomó una sola medida las masas tampoco actuaron contra ellos en un acto de civismo inconcebible entonces bueno así se restableció la legalidad y la democracia en el país por una mera acción unánime de las masas esto fue también como un 27 de febrero como aquella célebre insurrección fue un caracazo esta vez democrático sencillamente todo el pueblo del país salió a decir mi voto me lo respetan y no hubo más remedio que respetarlo una pequeña élite posee los medios de comunicación yo siempre que voy a hablar en un auditorio digo ¿cuántos de ustedes usan medios de comunicación? todo el mundo levanta la mano ¿cuántos de ustedes son propietarios de medios de comunicación? nadie esa es la desproporción en Venezuela habrá algo así como no veintitantas plantas televisoras medio millar más de medio millar de radiofusoras habrá un centenar de periódicos cotidianos de diarios etcétera mira prácticamente bueno casi todos son poseídos por capital privado casi todos adversan al gobierno de manera feroz hay apenas dos de los privados que mantienen un nivel de equilibrio últimas noticias en Caracas y Panorama en Zulia la segunda ciudad del país del resto todos esos diarios son artillería pesada contra el proceso olivariano solo últimamente el proceso olivariano ha ido articulando medios en el momento del golpe tenían además una televisora que no se ve en todo el país y una radio que también radio nacional que tenía intermitencia ahora tiene algo así como unas cinco televisoras contra el centenar que tiene los adversarios es relativamente poco y hay un periódico de los comunistas y dos periódicos más que defienden el proceso olivariano empieza a haber una respuesta mediática pero muchos años después de resto lo que dicen esos medios de comunicación es lo que opinan sus propietarios que a su vez están en una estrecha colaboración con los medios europeos con el grupo Prisa yo he hecho muchos estudios sobre los contenidos las matrices de opinión etcétera lo que dice el grupo Prisa es lo que dicen los medios aquí y lo que dicen los medios aquí es lo que dice el grupo Prisa y en línea general en las agencias internacionales del mundo cinco megan monopolios concentran el poder de información del mundo el poder mediático no los ha elegido nadie nadie ha votado por ellos no hay elecciones periódicas para decidir quién los dirigen y cómo entonces vivimos en ese sentido bajo una especie de monarquía absoluta u oligarquía absoluta sería de hacer ya que ellos critican tanto a las democracias que la democracia entrara en ellos ¿no? ¡Huele! Sí, Telesur es una extraordinaria experiencia que intenta ir a las audiencias latinoamericanas en general fíjate sus anclas son de distintas nacionalidades hablan con sus respectivos acentos cosa que me parece maravillosa pero Telesur únicamente se puede difundir por señal de suscripción no llega a pesar de que tenemos un satélite satélite chino que hizo el lanzamiento bueno financió el lanzamiento al gobierno venezolano no ha habido forma de que directamente esas señales se radiodifundan a través de ellos entonces una cantidad de canales del Estado para uno poderlos ver tiene que recurrir a servicios de difusión por suscripción porque no tienen no tienen este no tienen señal abierta o la señal abierta no se capta es débil por ejemplo aquí en esta pequeña organización yo la mayoría de los canales del Estado no los puedo captar tengo que depender de un servicio de privado es una cosa paradójica pero es así ¿no? satelital entonces bueno eso se tendrá que corregir pero es una pelea que se va poco a poco dando y ganando para ir terminando el proceso olivariano es un proceso que dice que está en un sistema mixto mixto hace pocos años se declaró definitivamente socialista pero es un socialismo en el cual el latifundio aunque está proscrito en la constitución sigue existiendo se lo está atacando poco a poco a través de compras negociadas de los atos para mí se debería confiscarlo son latifundios en gran parte improductivos y en los cuales los terratenientes se han apropiado de tierras que no les pertenecen además van ya cerca de dos centenares de dirigentes agrarios que han sido muertos por sicarios es un combate desigual una parte importante de nuestra producción también depende desde luego de la empresa privada y si hay que señalar que una serie de industrias estratégicas han sido recuperadas para el estado como por ejemplo telefónica y comunicaciones siderúrgica plantas de aluminio plantas de producción de alimentos la distribución de alimentos hay una red llamada Mercal que está también realizándola en competencia con el grupo Mendoza y Empresas Polar que tenía una especie de monopolio de la distribución de alimentos y que a fines del año 2002 en un paro intentaron matar de hambre al pueblo venezolano suspendieron la distribución de alimentos y llamaron a una especie de locau patronal generalizado en la esperanza de que el pueblo al estar al punto de morir de hambre insurgiera contra Chávez el pueblo no lo hizo mantuvo una conducta cívica admirable y el paro se vino abajo por sí solo pero demuestra lo peligroso que es para un país estar en manos en un ramo importante de su industria y de la vida ciudadana es más de unos pocos multimillonarios que pueden decidir la vida o la muerte de una república o que pretenden hacerlo entonces es un proceso mixto yo preferiría que fuera mucho más rápido pero también si uno a veces acelera una máquina o un velero demasiado se le rompe el palo mayor los que dirigen ese timón revolucionario espero yo que sepan cuál es la velocidad más apropiada y que no hagan que vaya demasiado lento el proceso el tiempo es oro y las fuerzas de la reacción no lo desperdician trabajan muy ferozmente Venezuela está actualmente sitiada por más de una docena de bases militares hay varias en Colombia de reciente instalación hay dos en Aruba Curacao y Bonaire a una noche de navegación en velero en nuestras costas hay otras dos bases más en Panamá Costa Rica ha sido convertida en una gran base militar de Estados Unidos Haití también ha sido convertida es decir estamos sitiados por un conjunto de fuerzas de la primera potencia militar del planeta simplemente porque estamos cometiendo el pecado de preservar nuestras riquezas naturales para nosotros y de tratar de efectuar una redistribución justa del producto social entre todos los ciudadanos bueno uno podría contextualizar los procesos en América Latina en la siguiente forma durante el siglo pasado hubo ciertos partidos en gran parte populistas que fueron el pivote de la vida política al entregarse a los partidos a los paquetes neoliberales usualmente perdieron el apoyo de los pueblos y entonces los partidos fueron suplantados por los movimientos sociales eso pasó en Venezuela la sublevación del 27 de febrero fue un movimiento social instantáneo yo lo llamo así en Ecuador los movimientos sociales tumbaron 6 presidentes antes de la actual Correa que parece ser que les ha funcionado pasó un poco lo mismo en Bolivia la Latinoamérica de principios de este siglo final del pasado parecía nada más un patio trasero de Estados Unidos que iba a imponer el ALCA es decir el área libre de comercio íbamos a hacer una especie de gran mercado para los productos de Estados Unidos sin posibilidad de proteger nuestras industrias ni de imponer nuestra soberanía eso se revirtió por el ejemplo en gran parte bolivariano otro conjunto de países retomaron el control de sus recursos naturales y de sus industrias como sucedió en Bolivia sucedió en Ecuador hubo un gran impulso hacia la integración económica pero con signo nuestro por ejemplo con el MERCOSUR que integra Brasil la Argentina Uruguay Paraguay y que ahora Venezuela forma parte de él se creó otro organismo ya de relaciones cooperativas que es la ALBA o el ALBA alternativa bolivariana para América Latina que tiene relaciones fraternales de cooperación y colaboración y entonces además de eso fíjate la OEA que siempre fue como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos según decía el Che Guevara ha sido ahora sustituida por UNASUR que es entonces un conjunto de una organización en la cual participan los países suramericanos y latinoamericanos y que está sin la presencia de Estados Unidos cosa que es fundamental entonces ha habido un cambio oye verdaderamente de paradigma en América Latina aquella América Latina sumisa patio trasero libre mercado de Estados Unidos ha dejado de existir intenta afirmar su autonomía dentro de los bloques esto es importante porque las más grandes reservas de recursos naturales de un planeta están en Augusto están en América Latina si una sola potencia se apodera de ellas el resto del mundo va a perecer es importante los hidrocarburos las aguas la biodiversidad América Latina en alguna forma conserven un nivel de autonomía para que el mundo pueda disponer de ellas a través de una diplomacia multipolar no que sean robadas confiscadas por una sola potencia del planeta eso significaría la muerte del resto del mundo mira yo yo creo que está en el momento en que se está apretando el nudo de la trama yo soy guionista cinematográfico y tengo una cantidad de películas que se han filmado en que el nudo se aprieta de la trama es decir una gran cantidad importante cantidad de países de América Latina han dicho no queremos afirmar nuestra verdadera independencia en lo económico en lo social en lo cultural queremos buscar nuestro destino propio no que nos los dicte Estados Unidos u otra potencia y Estados Unidos ha dicho bueno no podemos tolerarlo y está haciendo una movilización militar contra América Latina y el Caribe como nunca la había habido en la historia Estados Unidos está movilizando un ejército de ocupación contra América Latina está movilizando la cuarta flota y todo tipo de aeroplanos hay países que se han prestado a servir como una especie de países halacones lamentablemente es el caso de la hermana República de Colombia entonces estamos en un momento difícil interesante y apasionante de la trama que yo creo que en este caso se resolverá con la victoria de las fuerzas del bien este mundo hace falta verdadera democracia no solo política social económica cultural geográfica para que todos podamos compartir como hermanos esta magnífica riqueza que es el planeta tierra en lugar de destruirlo y despedazarlo de huelen solo huelen huelen huelen